En el año 622 Mahoma con sus pocos creyentes se trasladó a la ciudad de Medina. Más de 10 años de predicación a los residentes de su propia ciudad, la Meca, había llegado a un callejón sin salida y había sido duramente perseguido. No hay información creíble sobre las relaciones de Mahoma con los judíos antes de la égira, pero es posible que se haya encontrado con judíos en sus viajes como comerciante, que era su profesión hasta que comenzó a profetizar a la edad de 40 años. Está claro, sin embargo, que el consentimiento de varios individuos y subtribus para recibirlo en Medina surgió de la exposición de estas personas a una influencia judía monoteísta, tuvo una importante presencia judía en la ciudad y sus alrededores. Tres tribus judías prominentes estaban en la ciudad en el momento de la égira, Ainuca, Nadir y Kuraiza. Las últimas investigaciones demuestran que su peso en la ciudad era considerable, dominaban el comercio, las tierras agrícolas, las fortalezas y las armas. Eran aliados, no pupilos, de las dos tribus árabes dominantes, Adab el Yes y Kasrar. Las tribus habían atravesado un largo proceso de arabización, como se refleja en sus nombres, costumbres y formas de vida. No hay evidencia clara de sus inclinaciones religiosas espirituales, pero comúnmente se supone que eran judíos rabínicos talmúdicos del tipo familiar que observaban los mandamientos y eran fieles a su dios. Un ejemplo de ello es el Bait Midrash de la ciudad, una especie de escuela, yede, para hijos de judíos en el que también estudiaron y, probablemente, asimilaron una actitud monoteísta a los hijos de la elite musulmana. No sorprende que siete de los doce líderes locales de Medina hubieran sido estudiantes de esa escuela judía. Intentos de persuasión, persecución y asesinato La comprensión de los vínculos históricos entre estas dos religiones es esencial para contextualizar su interacción actual. A medida que la relación se intensificaba, los esfuerzos de persuasión de Mahoma hacia los judíos fueron rechazados, lo que condujo a una serie de conflictos y eventos dramáticos. Desde la expulsión de tribus judías hasta la masacre de la tribu curaiza, estos eventos sentaron un precedente para la dinámica en evolución entre ambas comunidades. En el primer periodo de su estancia en Medina, Mahoma hizo grandes esfuerzos para persuadir a los judíos a que lo reconocieran como profeta y se unieran a su bando. Con ese fin, estaba dispuesto a ordenar a sus creyentes que oraran en dirección a Jerusalén y adoptaran Yom Kippur como día de ayuno. Pero sus esfuerzos fueron totalmente rechazados. Los judíos, con solo unas pocas excepciones, adhirieron a la regla de que la profecía ya había sido anulada al comienzo de los días del segundo templo y, como máximo, estuvieron de acuerdo en que Mahoma pudo haber sido enviado para difundir un mensaje monoteísta únicamente a los árabes. Las tradiciones y los versículos del Corán muestran que la respuesta a la obstinación de los judíos fue una dramática intensificación de las polémicas contra ellos, centradas en la acusación de que habían distorsionado sus propios libros que, según los musulmanes, presagian la revelación de Mahoma. Esta escalada polémica condujo a un proceso por etapas para expulsar a los judíos, algunos de los cuales fueron deportados y otros asesinados. Este proceso se vio reforzado por una gradual pero rápida incorporación a las filas de Mahoma por parte de residentes no judíos de Medina. El estatus de los judíos se deterioró y ya no podían confiar en los viejos pactos de defensa con las tribus árabes, cuyos líderes les explicaron que, los corazones han cambiado. Ya en el año 624, unos dos años después de la égida, Mahoma sitió las fortalezas de la tribu judía Inuka y los deportó a Siria. Dejaron atrás todas sus armas y todos sus bienes. Aproximadamente un año después, los miembros de Nadir también fueron deportados después de que las fuerzas de Mahoma talaran sus huertos de dátiles, su fuente de sustento. La comunidad musulmana también confiscó sus casas y propiedades. Los acontecimientos más dramáticos ocurrieron en el año 627, cuando los hombres de la tribu Kuraisa fueron masacrados y las mujeres y los niños vendidos como esclavos. La tradición intenta ocultar la responsabilidad de Mahoma por el asesinato de cientos de judíos acusándolos de violar acuerdos, pero esta acusación carece de una base histórica sólida. La campaña antijudía concluyó con la conquista del oasis de Caibar al norte de Medina en 628, la deportación de algunos de sus residentes y la conversión de otros en agricultores arrendatarios. El lema que se escucha hasta hoy, al menos en las procesiones de Hamas, es, Caibar, Caibar, Yayahud, His Muhammad Sayahud. Caibar, Caibar, o judíos, el ejército de Mahoma regresará. Se ha convertido en un símbolo de la subyugación de los judíos en Arabia sólo 6 años después de la égida. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.